Hola, soy Daniel Moreno y soy jugador de Ñove. Después de las lesiones que tuve, lo tomé muy bien porque de las lesiones que me tocó, esta fue la peor que me sacó por seis meses y después yo pensé que no tenía mucha posibilidad de asistir de vuelta a la selección, así que lo tomé muy bien y fue con mucha felicidad. Es un sueño porque ya es uno de mis sueños porque siempre lo soñé, tener puesta la camiseta de la selección o hacer sparring como me toca ahora y bueno, es un sueño más de lo que tengo. Tuve la experiencia de ser citado ya en la selección, pero esto de ser convocado para hacer sparring en el mundial es muy distinto. Lo veo muy bien porque hay mucha felicidad, mucho llanto y felicidad y así que mi familia está muy feliz como yo y todos mis serios queridos, mis amigos y todo. Las Ñove me dijeron que tengo que seguir entrenando igual, que me felicitaron por esto y nada, seguir entrenando como siempre. ¡Sol! ¡Sol! ¡FIRE! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!